Música Loque, loque, loque No te importa a ti cabron No te importa a ti Para que te metes 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 Párteles su madre Vamos a luchar bien. Vamos a luchar bien, vamos a luchar bien. Estamos luchando bien, Pinocito, ¿qué te pasa? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Braso! 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 ¡Echale brazo! ¡Echale brazo! ¡Ay! ¡Qué rinde, señor! ¡Mira! ¡Braso! ¡Mena de puta mierda! ¡Sí me gusta! ¡Eso! ¡Brasa! ¡Brasa! ¡échale brazo, tú puedes! ¡Recupérate! Respira, vamos, vamos. ¡Juro, cabrón! ¡Juro! ¡Póngase mi hueso! ¡Étale buenos, cabrón! ¡Juro, 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 cabrón! ¡Juego! 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 ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Chito! 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 ¡Chito ¡Súbelo, brazo! ¡Súbelo! ¿Te parece bien? ¿Te sumimos? ¡Súbelo, muévelo porque parece ahí tortuga el cabrón! ¡Al poste! ¡Al poste! ¡Al poste! ¡Al poste! ¡Ale, hijo de tu chiche! ¡Va de la tía! ¡Encera caída! ¡Y que no den relevo! ¡Y que no den relevo! ¡No lo dejes que den relevo! ¡Que no den relevo! ¡Que no den relevo! ¡Que no den relevo! ¡Esta, Kike! ¡Exactamente ahí lo quería! ¡Exactamente! ¡Mira! 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 ¡Mira, pendejo! 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 La mano, dame la mano, compadre. La mano, dame la mano. 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 La mano, dame la mano.